Ministerio del Interior Nosotros, con el liderazgo de mi general director, Gustavo Sáretes Barreiro, en la gestión que, durante la gestión que, como director, él ha liderado el proceso de mejora de la situación de patios de retención vehicular y de bodega de evidencias de la policía judicial a nivel nacional. Como parte de este programa también nosotros hemos ideado, con el respaldo del Ministerio del Interior, un aplicativo que tiende a poner en tiempo real información disponible para los ciudadanos de los objetos, evidencias, vehículos que son ingresados diariamente a los patios de retención vehicular a nivel nacional. La página es www.tnpj.gov.ec Al ingresar a la página, ustedes van a encontrar este banner. En servicio al público, damos clic al link de consulta de vehículos y objetos recuperados. Damos clic ahí y nos sale este banner que dice lo recuperamos. Vamos, el ciudadano va a tener cuatro posibilidades, vehículos robados. En este link, al dar el clic, el ciudadano que ha sido víctima de un robo va a digitar la placa de su vehículo. Le va a indicar si este vehículo ya fue bloqueado y tiene la denuncia por robo. Entonces, al dar el clic, nos busca y nos da la información de que efectivamente ese vehículo, marca Hyundai, número, chasis motor, modelo, color azul, tipo sedán, fue robado el 18 de abril del 2015. Si un ciudadano sufre el robo de un vehículo, se acerca a cualquiera de las oficinas de policía judicial, digita el policía que le toma la denuncia del robo y en tiempo real esto ya sube al sistema. Este sistema está apuntando a estos cuatro banners o links que están ahí nada más. De ahí nosotros internamente tenemos una, esto sirve ya como usuario interno policial, por ejemplo, policía yo puedo utilizar, me salen las estadísticas en tiempo real. Esto es decir, el sistema que nosotros queremos que sea difundido hacia la ciudadanía. Ministerio del Interior